Pero fíjense, ahí no terminó la intensidad porque ¿quién creen que también estaba en la fiscalía? ¿Quién? Fabiola Campomanes. Eso no lo esperaba. ¿Ustedes recuerdan que en octubre del 2019 denunció a su expareja Jonathan N. que la había agredido bajo el influjo de drogas? Pues fíjense, el actor hoy fue vinculado a proceso. Sí, vea. La audiencia respecto al caso con Jonathan Islas. ¿Cómo va el caso? Por la pandemia me imagino que se retrasó un poco. Se retrasó bastante debido a la pandemia. Y bueno, hoy fue nuestra primera audiencia. Y vamos a ver a ver qué es lo que vamos a poder arreglar. Pues yo me siento bien, yo me siento tranquila porque creo que yo estoy confiada en todo lo que es el proceso judicial y en exigir mis derechos y ya, eso es todo. Fabiola, ahorita tuviste que enfrentarte con el frente a frente. Sí. Es un trabajo fuerte al que todas las mujeres que han enfrentado este proceso tienen que pasar. ¿Lo consideras prudente el hecho de que las mujeres actualmente en México se tengan que enfrentar cara a cara al agresor? Pues mira, depende, o sea, no te sé, te hablo de mí, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Pero ¿por qué has trabajado mucho en ello? Bueno, pues porque ya son casi dos años. Yo lo único que digo es que creo que es importante alzar la voz, pero creo que es importante también vivir el proceso que fue lo que yo he contado a través del podcast de Adicta. Es bien importante atravesarlo porque también es muy sanador. Es muy sanador porque también vas entendiendo acerca de ti, de tus derechos, vas acompañada de una terapia psicológica que también nos ayuda a todos, ¿no? Él fue vinculado al proceso. Es que recordamos estos videos que suben exactamente de ambos y donde ella, en un momento él dice, bueno, es que Fabiola estaba con sustancias, había ingirido, y Fabiola sube un video perfecta, y lo cuente, obviamente, apoyada por su hija, muy importante, que también fue testigo de todas estas situaciones. Es justamente el video que estamos viendo en este momento, que como mencionaba, la literatura del 2019. 2019, exacto, y hasta este momento, bueno, se vincula a proceso a Jonathan N. ¿Y cómo ha tenido crecimiento, Fabiola, después de este tiempo, no? Ella misma lo dice, terapia, el aprender, el desahogarte a través de su podcast, el confirmar que es una mujer con valores y con valor, y se le ve, se le ve. Y ahí, importante también, recuerden que también este Jonathan subió este video donde él decía que lo había golpeado, que estaba afectado, que estaba muy sacado de onda por la situación de Fabiola. Entonces, eso es una prueba de cuando la contraparte también de repente inventa pruebas, dice las cosas y no tiene cómo probarlo, ahí están las consecuencias, vinculado a proceso, y ahora tendrá que luchar por su libertad y tendrá que demostrar con pruebas lo que no ha hecho hasta el momento, cosa contraria a Fabiola, que ha ido procesando todo este momento, lo ha sabido aprovechar para crecimiento personal, y como dice Fabiola, alzar la voz, no solamente mujeres, hombres, porque hombres y mujeres son violentados también, en cualquier sentido, entonces siempre alzar y denunciar ante las autoridades, que son ellas las que deben dar la resolución, y al final no la sociedad ni un juicio público. Claro, sí, mediático, ¿no? Nosotros solamente estamos informando.